hola que tal amigos como están les habla videovicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer los desafíos de la semana 11 o también conocidos como desafíos extravaganza estos constan de un total de seis nuevos desafíos los cuales algunos contienen tres fases que tendrás que completar y te recuerdo que este vídeo lo estoy grabando antes de que salgan en el juego así que simplemente te voy a dar mis recomendaciones para que puedas completar estos desafíos rápidamente y antes de comenzar con estos desafíos te recuerdo que te puedes suscribir con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos y además de que apoyarías demasiado pero demasiado al canal así que sin más que decir comenzamos con los primeros desafíos inflige daño con armas con mira pues bien amigos este desafío consta de tres fases y al momento en que estoy grabando este vídeo aún no sabemos la cantidad de daño que deberemos hacer en cada una de estas fases así que simplemente te voy a dejar mi recomendación para poder completar este desafío así que yo te recomiendo 100% que lo hagas en el modo de juego refriega de equipos y en este modo de juego lo primero que deberás hacer es tratar de conseguir armas con mira por ejemplo este rifle de asalto con mira o también cualquier sniper que puedas encontrar y ya que tengamos este tipo de armas en el inventario deberás hacer daño con este tipo de armas así como te estoy mostrando en pantalla hasta completar el daño que te pide en cada una de estas tres fases para poder completar este primer desafío estas armas fácilmente las podrás encontrar alrededor del mapa de fortnite ya sea en cofres o también en las entregas de suministros que aparecen alrededor del círculo de la tormenta pasamos al siguiente desafío usa super poderes para eliminar a oponentes pues bien amigos este desafío consta igualmente de tres fases distintas y para poder completar estas tres fases yo te recomiendo 100% el modo de juego marvel KO que es este que te estoy mostrando en pantalla ya que en este modo de juego ya comenzamos usando los super poderes de marvel y para poder completar cada una de estas tres fases deberás hacer eliminaciones con estos super poderes así como te estoy mostrando en pantalla hasta completar las eliminaciones que te pide cada una de estas tres fases también es posible hacer este desafío en los modos de juego tradicionales por ejemplo en los modos de juego solitario duos o escuadrones puedes ir en busca de los jefes iron man doctor doom o volverín para matarlos y conseguir los super poderes con los que cuentan para que puedas hacer el daño en este tipo de partidas o también podrás encontrar en estos modos de juego los super poderes en donde se encuentran los queen jets y también podrás hacer las eliminaciones con estos super poderes en los modos de juego solitario duos escuadrones y en combate de equipos sin embargo yo te recomiendo 100% que mientras esté el modo de juego de marvel que yo lo hagas rápidamente en este modo de juego pasamos al siguiente desafío usa grietas pues bien amigos este desafío también comprende de tres fases en el primero deberás usar grietas y aquí simplemente te voy a dejar el mapa donde podrás encontrar rápidamente las grietas y deberás usarlas así como te estoy mostrando en pantalla y al completar las veces de uso que te pide la primer fase estaremos completando este desafío en la segunda fase nos indica que deberemos conducir autos hacia las grietas pues bien amigos para completar la segunda fase yo te recomiendo por ejemplo que aterrices aquí en acantilados arenosos y cuando estés aterrizando en este lugar te recomiendo que ubique es rápidamente cualquier auto y en cuanto lo ubique es no subimos a él y nos vamos directamente a las grietas que se encuentran en este lugar aquí por ejemplo utilizamos por primera vez la grieta con esta camioneta pick up y al aterrizar de nuevo podremos utilizar la siguiente grieta así como te estoy mostrando en pantalla y en cuanto utilicemos las grietas que se encuentran aquí te recomiendo por ejemplo que nos dirijamos directamente hacia dominio del doctor doom y antes de aterrizar el en este lugar también te recomiendo que ubique es rápidamente cualquier auto y ya que lo hayas ubicado nos subimos en él y nos vamos directamente a las siguientes grietas que se encuentran en este lugar y en este lugar también podremos utilizar rápidamente las grietas así como te estoy mostrando aquí usamos la primera y al aterrizar nos vamos a la segunda y al utilizar estas dos grietas con el auto también te recomiendo que te vayas directamente hacia industrias estar y aquí también deberás ubicar un auto y podrás dirigirlo a las grietas más cercanas que son estas que te estoy mostrando en el mapa y como puedes ver aquí usamos la primera también te recomiendo que si no puedes alcanzarla con el auto simplemente construyas una rampa para que puedas agarrarlas y de esta manera al completar las veces que te pide el desafío conducir autos hacia las grietas estaremos completando esta segunda fase y por último pasamos a la tercera fase la cual nos dice usa grietas en una misma partida por ejemplo yo te recomiendo que aterrizas aquí donde podremos encontrar grietas aquí podremos usar las grietas que se encuentran aquí y posteriormente nos vamos a las grietas que se encuentran en este punto que te estoy marcando aquí volvemos a usar las grietas de este lugar y nos vamos a la ubicación de las siguientes grietas y nos vamos a la siguiente y de aquí nos vamos a la siguiente ubicación por acá tenemos otra ubicación de grietas y para este ejemplo aquí te dejo esta última ubicación donde también podremos encontrar grietas y usarlas en una misma partida de todas maneras aquí te vuelvo a dejar el mapa donde podrás encontrar las grietas dentro del mapa de fortnite y al completar el uso de grietas en una sola partida que te pide este desafío estarás completando la serie de tres fases de este desafío pasamos al siguiente desafío mejora armas pues bien amigos este desafío también consta de tres fases en la primera fase deberás mejorar en un banco de mejoras un arma común o gris a una arma poco común que serían las de color verde y por ejemplo yo te recomiendo que aterrices aquí en rincón rencoroso y en este lugar deberemos encontrar rápidamente un arma no común por ejemplo aquí encontré este fusil gris y nos vamos a recolectar el material que nos pide el banco de mejoras para poder mejorar esta arma a poco común que sería la cantidad de 10 de madera, 10 de metal y 10 de piedra y al tener este material nos vamos directamente al banco de mejoras que se encuentra en este lugar y como puedes ver de esta manera mejoraremos el arma común o gris a una arma poco común o lo que sería lo mismo de color verde y de esta manera estaremos completando la primera fase en la segunda fase nos pide que mejoremos un arma poco común a rara que sería lo mismo mejorar un arma verde a un arma azul así que ahora vamos a buscar en una partida diferente un arma de color verde o rareza poco común como puedes ver aquí encontramos esta arma ahora deberemos lootear el material necesario para poder mejorarla en el banco de mejoras así que necesitaremos un total de 100 de madera, 100 de piedra y 100 de metal y ya que hayamos looteado este material ahora si vamos al banco de mejoras y mejoramos esta arma a rareza rara y de esta manera estaremos completando esta segunda fase de este desafío y pasamos a la tercera fase de este desafío pues bien amigos ahora deberemos buscar un arma de rareza rara en una partida totalmente diferente y yo te recomiendo que para hacer esta última fase entres rápidamente a una partida en refriga de equipos y aquí simplemente deberás buscar el arma de color azul que podrás encontrar rápidamente en este modo de juego y como ya empezamos con 150 de cada material en este modo de juego ahora simplemente después de haber encontrado esta arma de color azul o rareza rara nos vamos directamente sin lootear material al banco de mejoras y mejoramos esta arma a rareza épica o de color morado y de esta manera estaremos completando este desafío de todas maneras aquí te voy a dejar un mapa con todas las ubicaciones de los bancos de mejoras en el mapa de fortnite pasamos al siguiente desafío visita todas las ubicaciones con nombre en una misma partida pues bien amigos para completar este desafío yo te recomiendo que lo hagas en partidas de solitario duos o escuadrones ya que en estos lugares podremos encontrar rápidamente los helicópteros chopas para poder hacer fácilmente este desafío aquí te voy a dejar un mapa donde podrás encontrar cada uno de estos helicópteros en el mapa de fortnite y yo por ejemplo voy a aterrizar en este lugar que te estoy marcando en el mapa ya que aquí podremos encontrar rápidamente un helicóptero y lo que deberemos hacer es visitar todas las ubicaciones con nombre que son estas que te estoy mostrando en pantalla y por ejemplo aquí llegamos a Rincón Rencoroso después de haber visitado este lugar nos venimos a Campo Caligne después de haber visitado aquí nos dirigimos a Pantano Pegajoso y de aquí nos vamos hacia Alameda Afligida después de haber visitado este lugar nos vamos directamente a Cetos Sagrados posteriormente nos vamos aquí a Arenas Ardientes después de haber visitado este lugar nos venimos a Castillo Coral después de haber visitado este lugar nos vamos hacia Dominio del Doctor Doom y después nos vamos directamente hacia Cantilados Arenosos posteriormente nos vamos aquí a la ubicación de Acumulaciones Aeradas y de aquí nos vamos a Muelles Mugrientos posteriormente nos vamos a Industrias Stark y de aquí nos vamos a Señorío de la Sal en este ejemplo ya me tocó un poco de Tormenta y de aquí nos vamos hacia Las Ruinas lo que conocemos como La Autoridad posteriormente de aquí nos vamos hacia Albercas Adormecidas y por último de aquí nos vamos a Ciudad Comercio y como puedes ver aquí en una misma partida he visitado todas y cada una de las ubicaciones con nombre y de esta manera estaremos completando este desafío y por último pasamos al último desafío busca cofres pues bien amigos simplemente deberás registrar cofres en cualquier lugar del mapa de Fortnite yo por ejemplo te recomiendo que hagas este desafío 100% en el modo de juego refriega de equipos ya que en este modo de juego es más fácil que encuentres rápidamente cofres en cualquier parte del mapa de Fortnite yo te recomiendo que vayas a los lugares con nombre en el mapa ya que en estos lugares podrás encontrar más cofres para registrar y bien amigos de esta manera podrás completar estos desafíos llamados extravaganza así que si te ha ayudado este vídeo por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de Fortnite nos vemos en el próximo vídeo adiós